El ambiente de inestabilidad social que vive Oaxaca es campo propicio a la aparición de grupos subversivos que incluso podrían estar detrás de la colocación y activación de artefactos explosivos en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y en instituciones bancarias. Muchos años aquí en Oaxaca ya la subversión ha demostrado en repetidas ocasiones que mediante el empleo de tácticas de violencia puede provocar efectos desproporcionados y esto los ha materializado como un objetivo que ni siquiera pretende convencer ni vencer sino más bien permanecer agobiando y destruyendo ante la mirada complaciente de un gobierno por cierto de reacciones muy lentas y de previsión confusa como es el de Oaxaca. Entonces yo sí considero que la lectura que se le puede dar a este tipo de acciones es de carácter subversivo que puede traer también efectos colaterales. ¿Cuáles serían estos? Que pudiera ir mutando de lo subversivo y extremadamente violento a lo terrorista y además que se puedan involucrar o que se puedan incorporar grupos de carácter delictivo. ¿Cuál es el objetivo que persiguen estos grupos y cuál es la reacción institucional? Ha mostrado muchas debilidades institucionales, no ha estado a la altura de las circunstancias que se están viviendo, no ha tenido la capacidad y la habilidad de maniobra para poder contrarrestar los efectos de la subversión, se ha visto bastante timorato, muy, muy, pero muy complaciente con el argumento de la tolerancia extrema y sin darse cuenta o de manera dolosa más bien, está propiciando que todos estos grupos subversivos se vayan recrudeciendo, se vayan equipando de mejor manera para mantener a los oaxaqueños en un cautivorio del terror. Y esto sería un síntoma, un síntoma inequívoco de la gran descomposición y de la corrupción existente. Es todo un conglomerado de factores, de motivos, de asuntos que tiene ahorita a Oaxaca, prácticamente rendido el Estado ante una situación virulenta que está atacando las instalaciones vitales. El tema obliga la intervención inmediata de organismos encargados de la seguridad nacional ante la falta de acción y preparación de autoridades locales. Es precisamente en donde se genera la riqueza para poder atacar a estos generadores. Y segundo, en donde existe mayor ingobernabilidad porque la inestabilidad social, el caos social, les trae la ventaja de hacer acciones de manera muy exitosa, hablando en términos delincuenciales. Por supuesto, por supuesto que la subversión está indiscuida con la criminalidad organizada y es ahí donde se dan esas grandes connotaciones de saqueos, de robos, de violaciones, de secuestros y demás situaciones que van de la mano con la subversión para atemorizar más, para crear un ambiente de temor que traiga como consecuencia que la gente pueda simpatizar con el movimiento por efectos del miedo o bien porque son simpatizantes naturales. Esta lectura que se le está dando al asunto de Oaxaca debe dársela la mayor envergadura porque está de por medio un futuro inmediato que no puede mantener este constante recrudecimiento de la violencia. Con información de MVM Televisión.